10 preguntas sobre la mucormicosis o como popularmente se le está llamando hongo negro ¿Qué es la mucormicosis? La mucormicosis es una infección por hongos del orden mucorales Entre los géneros más frecuentes principalmente tenemos al rhizopus y al mucor Pregunta número 2 ¿Dónde se encuentran estos hongos? Los mucorales están presentes en todo el medio ambiente, es decir, son hongos ubicuos Pueden encontrarse, por ejemplo, en frutas y verduras en descomposición En plantas, en el estiércol y en el suelo Pregunta número 3 ¿Quiénes contraen mucormicosis? Contraen mucormicosis aquellas personas con factores de riesgo ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Principalmente tenemos a una diabetes mellitus mal controlada o con cetoacidosis diabética Otro factor de riesgo es el uso prolongado de corticoides También tenemos a la inmunodepresión Que quiere decir cuando el sistema inmunológico se encuentra debilitado Como por ejemplo en pacientes con cáncer, VIH, SIDA o trasplantados Y también veremos en el caso de sobrecarga de hierro Entonces, en estas semanas se viene reportando una gran asociación con el COVID-19 Principalmente por lo que acabamos de mencionar El uso de corticoides en el tratamiento de COVID-19 Y por ende un sistema inmunológico debilitado Lo que hace que estos hongos aprovechen a causar esta infección Es por eso que estos hongos tienen la característica de ser oportunistas Es por ello que todos estos factores de riesgo asociados al COVID-19 Son los que están generando una gran relevancia en el aumento del número de casos de mucormicosis Ya que la mucormicosis puede llegar a ser muy devastadora Donde hay casos que se han tenido que extirpar quirúrgicamente el ojo afectado O el hueso de la mandíbula Para evitar que la infección llegue al cerebro o se propague Pregunta número 4 ¿Cuál es la situación actual? La incidencia anual de la mucormicosis se encuentra en 1,7 casos Por un millón de habitantes Entonces, pregunta número 5 ¿Es una infección frecuente? Y la respuesta es que no La mucormicosis es una infección muy rara Sin embargo, ya se están reportando miles de casos en la India Principalmente por esta asociación con el COVID-19 Y no solo en la India Sino también en muchos otros países En los comentarios puedes contarnos si hay algún reporte de casos en tu país Pregunta número 6 ¿Es grave la mucormicosis? La mucormicosis es una infección potencialmente mortal y devastadora La tasa de mortalidad en promedio es del 50% Aproximadamente 20 veces más que el de la COVID-19 Pregunta número 7 ¿La mucormicosis es contagiosa? Y la respuesta es que no La mucormicosis no se puede transmitir entre las personas Ni entre las personas y los animales Pregunta número 8 ¿Cómo se contagia una mucormicosis? La forma más frecuente es por inhalación Pero también puede ocurrir por ingestión Y de una forma cutánea Pregunta número 9 ¿Cuál es la clínica de la mucormicosis? ¿Cuáles son los síntomas y signos? La forma más frecuente de afectación es la mucormicosis rinocerebral U orbitaria Produciendo fiebre Cefalea O dolor de cabeza Congestión nasal Puede causar una hinchazón Tanto nasal y orbitaria Lesiones Lesiones Ennegrecidas Lesiones necróticas Que pueden aparecer en el paladar o en el puente nasal Por este ennegrecimiento se le está llamando hongo negro La mucormicosis también puede aparecer de forma pulmonar Gastrointestinal Cutánea Y diseminada Cuando afecta a muchos órganos Principalmente el cerebro Y por último Pregunta número 10 ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? El diagnóstico definitivo de la mucormicosis Se realiza con la biopsia Y en el tratamiento Se realizará con antifúngicos Siendo de elección la anfotelicina B En el tratamiento También se deben corregir Los factores de riesgo Y un tratamiento Quirúrgico Para las lesiones ennegrecidas O necróticas Y así es como culminamos Con estas 10 preguntas Sobre la mucormicosis ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? Voy a ver el tratamiento Derek